Los políticos recurren cada vez más a estrategias diferentes para conquistar los corazones y los ojos de sus potenciales votantes. La Unión del Cambio Nacional no quiere dejar escapar ninguna oportunidad y durante sus recorridos por el país ha sido acompañado de la conejita de Playboy guatemalteca Carla Basso. La modelo guatemalteca aprovechó en días pasados estadía en el país para participar en una gira de trabajo con el precandidato presidencial de esa agrupación, Mario Estrada. El secretario general adjunto de la UCN, Sidney Shaw Arribillaga, explicó que uno de los coordinadores de la juventud de ese partido político la invitó. De acuerdo con Shaw, Basso vive en México y no la conocían hasta ahora que se la presentaron. Se sintió allegada con nuestro concepto y decidió caminar junto con nosotros en la aldea Las Canoas en Chiseca, Altavera Paz, concluyó. Carla Posso para la revista Playboy y ha sido presentadora del clima en algunos canales de televisión mexicana.